Y también tenemos a nuestros extranjeros en medios de comunicación. Sí, amigas y amigos, también tenemos a nuestros extranjeros. Joaquín López Dóriga, México español. Pablo Iriart, este sí es chileno. Jorge Ramos, nació en México, pero ya se nacionalizó estadounidense. Denise Dresser, la señora Dresser, nacida en México, nacionalizada estadounidense, pero de ascendencia belga, ya que su padre era originario de Bélgica. O sea, triple, no doble, triple nacionalidad. Y Marta de Aile, que también de repente da sus opiniones políticas, originaria de Nicaragua, ni más ni menos. Fíjense lo que es la vida. Tanto que están criticando ahorita a Nicaragua y resulta que una de sus opinólogas ocasionales es una precisamente una nicaragüense. Ándale, pues. Así que, el PRI vino a meter extranjeros en seguridad y en política. Y además, el medio de comunicación les ha dado un lugar privilegiado. Y Alicto Moreno nos viene a decir que Morena está metiendo extranjeros y que anda usando al aparato del Estado y anda mandándose a secretarios. Pues no, estamos mal. Pero que caen, amigas y amigos, que la cosa no termina aquí. Ya para cerrar este segmento, resultó que el doctor Santiago Nieto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!